A unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, los castillos y los caballeros de armaduras vuelven a la vida para llevar al público por un viaje en el tiempo, en el Festival Medieval La Marquesa 2017 que se llevará a cabo del 7 al 9 de abril. Desde hace seis años, un grupo de amantes de este periodo de la historia se ha reunido para dar forma a este festival, que se ha convertido en toda una tradición, gracias a la ambientación y recreación de sus atmósferas inspiradas en la Edad Media. Caballeros, bufones, espectáculos de fuego, vikingos, música de gaita, combates a pie y justas a caballo, son parte de lo que brinda el festival a sus asistentes durante tres días de actividades en los que se espera a más de 12.000 personas y que es ya considerado como el más grande de Latinoamérica. Notimex.